El Club Atlético Peñarol de Colonia Larrañaga, que se encuentra en la ruta 12, kilómetro 96, se prepara para celebrar los 70 años de la institución, que fue fundado en 1942. Se estará realizando el domingo 4 de noviembre en el gimnasio. Desde las 11.30 se estará descubriendo una placa en homenaje a dirigentes, jugadores y allegados desaparecidos. Luego, un almuerzo que consta de una entrada de vinagreta, butifarras y queso, y el plato principal es asado con cuero y chorizo, y bueno, eso tiene un costo, un ticket de 200 pesos. Se ruega a la gente a traer menage y ensaladas si lo desea, ¿no? Bueno, ya está a la venta los tickets en Cardona, en escritorio E&R, en calle Artiga, entre Sosa y Mendiondo, y también en variedades en calle Artiga, también frente al EPS. Y si no, con los organizadores que seguramente todos vamos a estar vendiendo. Bueno, también recalcar que son limitados los tickets, y bueno, que va a ser hasta el 31 la venta para una mejor organización. También va a haber pantalla gigante, música, va a estar la presencia de Sebastián Amaro, y bueno, pensamos que va a haber muchas alegrías y también emociones. Esperamos entonces la presencia de todos los que quieran allegados, que se sientan allegados al Club Peñarol, y bueno, y pasar un buen cumpleaños del club. Angelita, el club ya tuvo este tipo de reencuentros, esa experiencia, naturalmente, les puede dar una idea, para la conmemoración de los 70 años, de cuánta gente puede andar alrededor de este acontecimiento. Sí, de verdad, hace dos años, bueno, se hizo un encuentro de jugadores y ha llegado, y fue, yo no recuerdo bien cuántas personas serían, pero alrededor de 100 personas había, y bueno, quedó la gente muy entusiasmada, se pusieron camisetas, se sacaron fotos de algunas generaciones, así que había bastantes jugadores, y la verdad que todo el mundo se fue muy contento, y siempre pensando en que había que repetir esa experiencia, y bueno, ahora justo que al cumplir los 70 años se daba justamente para eso.